Cosas que nos ayudan. Hoy el robot recoge sillas. Amigos, vamos para otro de nuestros consejos. A veces tenemos el coche adaptado y con la silla de ruedas no sabemos muy bien qué hacer o es complicado desmontarla, pasarla al lado del copiloto. Bueno, pues tenemos la solución ideal con nuestro amigo Xavi. Lo que hoy nos enseña Xavi Terradas es un robot recoge sillas. Se instala en el maletero de cualquier coche y se programa de acuerdo a la distancia que haya hasta donde queramos que llegue este robot y además también de acuerdo a la configuración de la silla. Sirve para sillas de chasis rígido, de chasis plegable y es de manejo muy sencillo y no necesita mantenimiento. Lo importante, se puede cambiar fácilmente de un vehículo a otro. Está programado para que podamos aparcar normalmente en batería o en cordón porque la silla no rozará en ningún momento a los coches que pueda haber al lado. El maletero se cierra y se abre con el propio dispositivo. Su instalación no es barata, pero aporta una gran comodidad y sobre todo muchísima autonomía personal. Música 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 Música